Ha condenado que él sea crucificado, pero toda la gente estaba unido para decir, Crucifícale, 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 el necesario que él tiene que llegar a la cruz, a la calavera, al Golgota, para ser crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, dice la palabra del Señor, que él se miraba, él se daba cuenta de la inocencia de este varón bendito, pero ahora él no hallaba que hacer, tomó agua, se lavó las manos y dijo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros, ellos dijeron su sangre, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, allá estaba mi Señor, estaba él, los hombres le dijeron puñetazos, le dieron movetadas, coronaron su cabeza con una corona de espinas, le dieron una caña en su mano, Pilato azotó las espaldas de mi Cristo, mire joven, mire señor, señora y señorita, oiga, esta noche como está quedando, como había quedado el cuerpo del Señor bendito, de la gloria, desfigurado, azotado y herido, todo fue por culpa de este joven, estos gatotes, estos puñetazos, esa movetada las merecía usted, yo era el otro que merecía pasar por ese gran proceso de castigo, pero ahora Dios apartó su ira, apartó ese castigo sobre usted, lo quitó, lo quitó sobre la humanidad, para que Cristo bendito en la gloria, lo llevara, llevara en su cuerpo, los dolores, las aflicciones, el dolor, todo lo que él estaba padeciendo, la palabra del Señor dice, en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 17 dice, y él cargando su cruz, salió al lugar, llamado de la calavera, y en hebreo Golgota, le invito a mirar a Cristo joven, por medio del ojo del entendimiento, como va el Señor, lo logra ver joven, lo invito esta noche a mirar, concreta su mente, olvide las cosas, ya le decía, lo que le preocupa, olvide esas cosas, Cristo es su Salvador, él lleva una cruz sobre sus hombros, va azotado, va herido, va afligido, va coronado de espinas, su rostro estaba inflamado, estaba golpeado, señora, se da cuenta que tanto es el amor del Señor, hasta donde él ha amado a la humanidad, para hacer todo esto, no merecía él ser castigado, ser condenado, no merecía él, sobre las heridas, los golpes, los azotes, cargar una cruz, es verdad que no, señora, verá que él no merecía, salió él para el lugar, llamado de la calavera, allá iba mi Señor, ya le decía, mire pues como, como el Señor va cargando un madero, sobre sus hombros, por amor a su alma, él muestra que lo ama tanto, lo quiere tanto, hasta esta noche, le da la oportunidad, para que te sea salvo, para que te sea perdonado, leamos en el Salmo 126, y leamos lo que dice el versículo, vamos a leer, versículo es, el 6 que dice de esta manera, irá andando y orando, el que lleva la preciosa semilla, era Cristo el que iba andando, lo llevaron para el lugar de la calavera, pero no lo llevaban en un automóvil, no lo llevaban en un carro, no, 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 señora, él iba caminando, utilizando los pies, pies hermosos, pies hermosos, que en la orilla del mar, por toda Galilea, Samaria, por todos los contoros de Jerusalén, caminaron, utilizó esos pies, para buscar al pecador, al perdido libertad, al cautivo, al oprimido por el diablo, ahora esos pies hermosos, iban caminando la cumbre, la cumbre, que conduce para el calvario, para el lugar de la calavera, allá va, ahí va mi señor, por amor a su alma, jovencito, yo no sé qué va a hacer con él, él va cargando su cruz, va cargando el depestado madero, pero él va llorando, va llorando, va llorando, mi señor, allá va mi señor, todo golpeado, herido y azotado, coronado de espinas, y Isaías dijo, como raíz de tierra seca, ya no hay parecer, ya no hay hermosura en él, era mi señor, que iba para el lugar, de la calavera, allá va mi señor, mi Cristo bendito, de la gloria, para dar salvación, para dar perdón, para dar vida eterna, para que usted sea salvo, para que usted sea libre del pecado, de la condenación que le espera, Cristo llevaba su cruz, iba herido, iba azotado, iba llorando, mi señor, se da cuenta que lo ama tanto, será que ha habido otro, que lo ama más que Cristo, verá que no amigo, verá que no, el diablo lo ha inducido a hacer el mal, lo ha colocado en problemas, y lo ha dejado solo, ha llorado en la maldad, en el vicio, en el pecado, que usted ha hecho, es el trabajo del diablo, esto es lo que Cristo miró, por eso él va, para el lugar de la calavera, cargando su cruz, y cuando él llega, a ese lugar de la calavera, él extiende sus manos, se acostó, sobre ese madero, ha cansado, mi señor, se acuesta, pero no para descansar, aquellos hombres miserables, se acercaron a él, ya tenían clavos, preparados, y un objeto, para clavar, y traspasar, las manos de mi señor, él ya había sido, torturado cruelmente, no se compadecieron de él, no tuvieron lástima de él, oiga jovencito, verdad, verá que no tuvieron lástima de él, se ha dado cuenta, usted ha oído el evangelio, y hasta esta noche, el mensaje del señor, vuelve a resonar, en su corazón, en sus oídos, para que usted, hoy pueda, aceptar al señor Jesús, y poder ser salvo, mi señor, se acostó, sobre esa cruz, y en el lugar, de la calavera, donde él había llegado, señores, oyentes de la palabra, personas que esta noche, están, en este lugar, y a la estancia, mucha gente, había llegado, para ver el fin del señor, para ver al señor, que fin, iba a tener él, él tenía que morir, clavaron sus manos, le clavaron su primera mano, le clavaron la otra mano, le clavaron sus pies, y él dijo en la profecía, mirad y ven, si hay dolor, como mi dolor, que me ha venido, a las nueve de la mañana, levantaron al señor, en la cruz, se da cuenta, que lo ama tanto, por amor a su alma, o en su alma, tiene pecado, que va a ser con el señor, Cristo fue levantado, en vergüenza, en medio de dos malhechores, un malo oiga, un ladrón estaba a su derecha, el otro estaba a su izquierda, pero Cristo bendito, era, era, oiga su salvador, por eso él, estaba ahí, levantado en la cruz, y él dice, mirad y ven, si hay dolor, como mi dolor, para salvarte joven, para perdonar tus pecados, para llevarte al cielo, para que seas libre de la condenación, por eso Cristo, estaba ahí, levantado en vergüenza, a las nueve de la mañana, y cuando llegó, al mediodía, se hicieron densas tinieblas, quiero decirle joven, que él llevaba tres horas, clavado, crucificado, en ese madero, él estaba ahí, sostenido, él estaba llorando, él estaba sufriendo el dolor, la angustia, la aflicción, el señor bendito, para llevar a muchos hijos, a la gloria, pero cerca de las tres de la tarde, cuando ya la obra estaba, para ser terminada, consumada, la obra, iba a terminarse, esa obra que Cristo, estaba realizando, él comenzó a hacer, esto quiere ser Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado, él hace ese clamor al padre, el padre estaba en el cielo, viendo a su santo hijo, como estaba, sufriendo y padeciendo, Dios no le da respuesta a su hijo, pero quiero decirle joven, si el señor, el padre del cielo, hubiera respondido, él hubiera dicho, por el joven pecador, que va para el infierno, va para una condenación, por eso hijo mío, te he desamparado, porque tú, estás llevando el pecado, de toda la humanidad, por eso te está costando dolor, te está costando lágrimas, te está costando aflicción, tienes que morir, ah mi señor, no hubo respuesta para él, él vuelve a aclamar otra vez, a gran voz, y él entregó el espíritu, diciendo al padre, padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y cuando Cristo dijo esas palabras, él inclinó su rostro, murió Cristo, el Espíritu Santo dice, y por todo murió, Cristo murió por este joven, que va a ser con él, ya lo aceptó, verá que todavía no lo ha aceptado, esta noche si siente, que el señor conquista su vida, para venir a él, y creer en él, jovencito Cristo murió por usted, por todo murió, ya cuando Cristo estaba muerto, un soldado, le abrió, con su costa, oiga, con su lanza, abrió el costado, del señor Jesús, donde al instante, salió sangre y agua, la sangre del señor, limpia el alma, que está manchada, por el pecado, su alma jovencito, tiene pecado, Cristo, derramó su sangre, para limpiar su alma, pero todo lo que él hizo, fue por usted, él le hizo la obra, usted ya no tiene nada, que hacer, penitencias, obras, portarse bien, muy educado, hacer algo en la tierra, para alcanzar, la bendición, que usted quiera, no señores, la bendición, Cristo, la ganó, con su muerte, y con su sangre, que él derramó, esta noche, solamente, debe levantarse, para venir al señor, y entregarse al señor Jesús, para ser salvo, para ser perdonado, Cristo, fue quitado del madero, y fue sepultado, pero el tercer día, él resucitó, entre los muertos, él vive, y ha mandado, a predicar el evangelio, él dijo, por todo el mundo, y predicar el evangelio, a toda criatura, el que lo cree, es salvo, pero el que no lo cree, será condenado, dijo el señor, se fue a los cielos, a los 40 días, pero pronto viene, y nos va a llevar con él, jovencito, todavía, no está preparado, verá que no, quiere prepararse, esta noche, creerse que Cristo, murió por usted, yo sé que si lo cree, pues si lo cree, esta noche, entreguéle su corazón, al señor, ha caminado, en el pecado, en la maldad, su vida, está insegura, siente miedo, siente pena, piensa del porvenir, de todo lo que se oye, de todo lo que se vive, esto es una realidad, una vida, en el pecado, solamente es pena, es dolor, es aflicción, más de esta noche, si quiere, asegurar su vida, tener confianza, su vida, estar en las manos, del señor, debe aceptar a Cristo, debe creer en él, él es el salvador, por eso él lloró, esta noche, como dice el himno, sufrí, lloré, morí, por ti, y tú que has hecho por mí, dice el himno, que ha hecho de joven por el señor, solamente lo ha despreciado, verá que si joven, consciente de esto, será usted, esta noche, si el señor, tanto le ha amado, le ha dado la vida, le ha dado trabajo, le ha dado bendición, le ha dado todas las cosas, que usted tiene, las cosas que usted, ha disfrutado en la vida, Dios le ha concedido, pero esta noche, él quiere darle algo mejor, lo más esencial, lo más primordial, que es la vida eterna, el perdón de los pecados, y la salvación de su alma, como lo va a obtener, como lo va a hacer, esta noche, si se levanta, para venir al señor Jesús, esta noche, el señor, está aquí, la puerta, está abierta, invitamos en el nombre, del señor Jesús, ya Cristo, ya murió, ya hizo la obra, ya dio su vida, le damos la sangre, que lo que a usted, le conviene hacer esta noche, levantarse, señora, señorita, y venir al señor, y pedirle el perdón, de sus pecados, verá señora, que todavía no es salva, todavía no es perdonada, todavía no camina, para el cielo, todavía no tiene seguridad, su alma no ha sido, limpia con la sangre de Cristo, más esta noche, si hay una persona, una señorita, aquí adelante, una mujer, que hoy, quiera, arreglar sus cuentas, con el señor, en este momento, y el nombre, del señor Jesús, venga, levántese, no se detenga, ya no piense, ya no endurezca más, su corazón, el señor, le está invitando, él está llamando, señorita, que le pasa, será posible, que va, a dejar en vano, llamar al señor, si él murió por usted, él derramó sus lágrimas, hizo la obra, sufrió el dolor, la aflicción, derramó su sangre, para limpiar su alma, será posible, que hoy, lo va a apreciar, una vez más, yo no creo, que esto va a hacer usted, su alma, necesita, necesita, perdón, necesita salvación, su alma está, manchada, por el pecado, Cristo, ya viene, para llevar a su pueblo, pero gracias al señor, por la oportunidad, que él permite, aún todavía, debe aprovecharlo, debe venir al señor, Jesús, antes, que sea demasiado tarde, porque le voy a leer, este último versículo, y vamos a ir, terminando, este mensaje, leamos en los hechos, de los apóstoles, hechos de los apóstoles, capítulo, es el 22, y el versículo, 16, dice, ahora pues, porque te detienes, levántate, y lava tus pecados, invocando, el nombre del señor, buenos señores, personas por este lado, los que han oído, esta noche, este primer mensaje, acerca del señor Jesús, y estos minutos, que me queda, para terminar, vamos a invitar, en el nombre del señor Jesús, un jovencito, valiente, esta noche, que se va a levantar, va a dejar el miedo, la vergüenza, y el que dirán, el estorbo del diablo, yo no creo, jovencito, que esta noche, el diablo, volverá a ganar ventaja, en su vida, el diablo le ha engañado, le ha aturbado, le ha colocado, tropiezos, ah, pero el señor, esta noche, está delante de usted, está tocando la puerta, de tu corazón, que le pasa, tenga ánimo, tenga valor, Cristo, dio su vida, murió por usted, derramó su sangre, lloró por usted, que le pasa, para darle salvación, porque tiene miedo, porque tiene vergüenza, sea valiente, venga, esta noche, el señor lo llama, le invita, le da la facultad, y él dice, ahora pues, ¿por qué? ¿te detienes? ¿por qué te quedas? levántate, levántate, venga Cristo, venga a él, la puerta, está abierta, vamos jovencito, nunca se te resta, vendalos y vacilar, seas valiente, esta noche, para venir a Cristo, para decir, yo acepto a Cristo, reconozco, que soy un hombre pecador, creo, que él murió por mí, creo que tu sangre, me limpia de todo pecado, si esto lo haces, joven, esta noche, serás salvo, serás perdonado, pasarás, de muerte, a vida eterna, pero si te quedas, tan solamente, oyendo el Evangelio, sintiendo que Dios, toca tu corazón, endurece tu corazón, lástima la muerte, te va a alcanzar, más tarde, no deseamos la muerte, para nadie, pero eso es, lo que está, aconteciendo en la tierra, se mueren los hombres, se mueren las mujeres, lástima jovencito, la muerte le puede sorprender, en cualquier instante, y usted todavía no, ha arreglado sus cuentas, con el Señor, más esta noche, quiere venir al Señor, yo sé que la palabra, toca, toca, invita a su ser, de la que lo siente, la palabra, es más cortante, que toda espada, y lo que penetra, parte el alma, parte el corazón, así dijo un hombre de Dios, cuando yo oigo tu palabra, cuando yo oigo tu voz, el estrépito de tu voz, hace estremecer mi corazón, ah, por este lado, habrá un jovencito, esta noche, que comprende, que Cristo es un Salvador, joven, crees que Cristo murió por usted, verá que si lo cree, verá que si cree, que eres un Salvador, cree que él le da más sangre, para limpiarle su alma, que está manchada, por el pecado, yo sé que lo cree, un paso le resta, vendalos sin vacilar, ahora pues, porque, te detienes, ven jovencito, sea valiente, esta noche, aquí adelante, en medio, allá atrás, un joven, que esta noche, quiera venir al Señor, bueno señores, el tiempo pronto, nos marcará, nosotros vamos a terminar, pero antes de terminar, señorita, señora, por este lado, que le pasa, volverá a quedarse, si el Señor, esta noche, le está dando la oportunidad, él quiere que usted, acepte al Señor Jesús, él quiere que usted, se entregue su vida, al Señor, para ser salva, para ser perdonada, si hay una mujer, por este lado, el Espíritu Santo, dice, ahora pues, porque te detienes, levántate, levántate, lava tus pecados, invocando el nombre del Señor, habrá una persona, una señora, una mujer, por este lado, una señorita, que ha sentido, el poder de la palabra, que le toca su corazón, ya no se quede, no tiene valor, de venir, hasta que adelante, acercarse, para doblarse los días, ahí donde está, ahí doble, otro día, y coloque cero días, señorita, ahí acepte al Señor, prepárese antes que él venga, antes que la muerte, le va a sorprender, porque hay dos peligros, para el hombre y la mujer, la muerte, es un peligro, y la venida de Cristo, es un otro peligro, usted todavía no está preparado, verdad, hoy aceptó al Señor Jesús, se acuerda ese día, cuando entregó su vida al Señor, bendito sea Él, si usted ya lo hizo, pero si usted no lo ha hecho, esta noche el Señor, le está llamando, le está invitando, ¿qué le pasa jovencito? ¿por qué no piensa? ¿por qué se detiene? ¿por qué no quiere entregar su vida al Señor? si Él es un Salvador, Él no lo pensó para morir por usted, Él no se avergonzó, entregar su vida por usted, no, no se avergonzó, dar su vida, por los pecadores, y ahora usted, ¿por qué se avergüenza del Señor? lástima amigo, se va a quedar, se volverá a quedar señorita, no es posible que se quede, el Señor, le está dando la oportunidad, Él ha tocado su corazón, si hoy lo quiere hacer, lo quiere recibir, ahí, lo que está sentada, ahí hágalo, oren, por este lado, en el nombre del Señor Jesús, si usted quiere aceptar a Cristo, esta noche, no vacile, no lo piense, no se detenga, no tenga miedo, no tenga duda, no dude del Señor, solamente confía en Él, confía en su sangre, esa sangre le va, a limpiar de todo pecado, invitación joven, para su vida, que dice, acepta a Cristo, yo sé que si lo va a aceptar, verá que si, ha tenido el anhelo, ha pensado, que su vida cambie, pues hoy, es la noche, en que Dios puede, cambiar su vida, y su destino, pero debe levantarse, debe arrodillarse, delante del Señor, para pedirle perdón, entregarse, de todo corazón, bueno señores, no lo hay, nosotros terminamos, dándole paso, a los siguientes mensajes, que Dios, va a permitir, que este lugar, se predique, lo mástima jovencito, si esta noche, ha comprendido, que Dios le llama, que Dios le invita, que Él es el Salvador, porque se queda, invitación por este lado, un joven, un Señor, ahí, ahí joven, ahí Señor, ahí amigo, ahí acepte el Señor, ahí señora, ahí señorita, ahí entre ese Cristo, esta noche, hay salvación, hay libertad, hay perdón, pero si usted acude, si usted cree, en el Señor Jesús, y se queda, así como está, no le valdrá, que esta noche, en usted hoy, que hay salvación, para su vida, bueno, terminamos este mensaje, antes de terminar, jovencito, en los últimos segundos, ven, ven jovencito, levántate, levántate, entrega tu vida al Señor, yo sé que un paso te resta, vénalo sin vacilar, ten ánimo, ten valor, ten confianza, el Maestro, te está llamando, el que murió por ti, el que lloró por ti, hoy, te quiere perdonar, te quiere salvar, vamos, levántate, levántate, ahí, todo otro día, ahí cree el Señor, momento que lo haga, el hombre, la señora, la señorita, jamás, se le vaya, a olvidar, de la sangre, que el derramo, le limpiará, de todo pecado, y el Señor, bendiga, sus palabras.